En las zonas salvajes de África, una ley prevalece por encima de las demás. Hay que adaptarse o morir en el intento. Es la supervivencia más extrema. Despiadado e inolvidable, este es... El reino letal de África. Costas. Es verano y un grupo de lobas marinas sudafricanas vuelve a la costa oeste de Sudáfrica. Han pasado casi todo el año engordando en el mar. Una loba marina. En un estado de embarazo avanzado, se queda atrás. La coloración del tiburón blanco hace que pueda camuflarse tanto arriba como abajo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Pero la ágil foca, escapa de sus dientes en el último momento. Logra llegar sana a la colonia peninsular más grande de toda Sudáfrica. Para reunirse con 400.000 cuerpos pesados y encontrar una zona de arena sin ocupar. No le lleva mucho tiempo. No le lleva mucho tiempo. La foca madre memoriza el olor de su hijo. Este disfruta de una de las leches más ricas en grasa de todo el mundo. Necesitará todas las calorías posibles mientras su madre se vaya a pescar. Su madre puede reconocer su voz única entre una multitud de miles de crías idénticas. Los machos más ancianos de la colonia ya han superado la dependencia de una madre. Los matones buscan estatus y poder mientras imponen su autoridad en la playa. Pero no sobre este macho, porque él es quien manda en la playa. 350 kilos de grasa preparados para luchar y armados con caninos largos y seis garras afiladas. Su abundante pelaje protege las delicadas arterias de su cuello. El más pequeño, al darse cuenta de que no es lo suficientemente fuerte, se retira. El dueño vuelve a su harén con 30 hembras. En una semana tras el parto, están listas para volver a aparearse. No son los únicos que piensan en procrear. A más de 500 kilómetros, una de las seis colonias de cría de alcatraces de El Cabo está haciéndose muy numerosa. Cada ave espera el regreso de su compañero de vida. El cual no es fácil divisar entre 16.000 cuerpos idénticos. La buena escucha es el secreto de cualquier relación duradera. Cada ave reconoce el canto de su pareja y acude a ella para sentirse como en casa. Cuando se han reconocido, se siente muy a gusto. Los dos progenitores ayudan a incubar cada huevo y lo calientan con sus patas palmeadas. Cronometran su periodo de llegada para que coincida con el mejor regalo del Atlántico. La corriente de Benguela comienza a agitarse en el extremo sur de África. Cuando sus aguas, ricas en nutrientes, chocan con el agua cálida de la superficie, florece el plácton y se crea uno de los mayores banquetes de comida del mundo. Entre la lista de invitados se encuentran estos animales famosos por su carácter festivo. Los pingüinos africanos, que siempre se visten para la ocasión. Son unos de los pocos pingüinos adaptados para soportar las abrasadoras temperaturas de 45 grados en la superficie. Las glándulas rosas que tienen sobre los ojos irradian calor cuando bombea la sangre. Cuando mayor sea la temperatura, más rosa es la zona. Un chapuzón en el océano nunca hace daño. Van en grupo por seguridad hasta llegar a la isla de Dasen, donde hay mil novecientas parejas con las que reproducirse. Durante la época de apareamiento, los machos jóvenes calientan sus cuerdas vocales. Con este sonido, no extraña que a veces se los conozca como los pingüinos burro. Cada macho intenta sacar el Justin Timberlake que lleva dentro. Este macho de cuatro años se inicia en su primer canto de seducción. Sus canturreos atraen a alguien. Pero esta hembra quiere ir despacio. Es su primera relación y está buscando un compromiso de por vida. La pareja corteja durante varias semanas compartiendo momentos de ternura. Mientras tanto, hay muchos más pretendientes que quieren demostrar su valía. En la colonia de focas, la costa está llena de crías. La mayoría apenas tienen unas semanas. Este auge de nacimientos asegura la supervivencia de suficientes crías vulnerables. Muchas llevan una semana sin comer. Los dueños de la playa llevan más de una semana sin comer. Están demasiado ocupados cortejando hembras para el próximo desfile de crías. La nueva madre no está interesada en él. Prefiere irse a pescar para seguir produciendo leche. Cuando no está cómoda en tierra, se transforma en una ágil submarinista al zambullirse en el mar. Pero las aguas profundas esconden problemas más graves. Mientras la foca madre sale a cazar, deja a su pequeño en la colonia. Es incrédulo y aventurero y se aleja de la seguridad del grupo. El pequeño deambula hacia otra madre. Quien no quiere que haya otras crías que compitan con la suya. Da vueltas como una pelota de playa y sin saber cómo la ha ofendido. Solo quiere a su madre. Pero avanza en la dirección equivocada. El 20% de las crías de esta edad no sobrevivirán a los primeros meses. Aunque llegue a su hogar, su madre no volverá hasta que haya comido. Para llegar a las zonas de pesca que hay a varios kilómetros de la costa, debe recorrer la zona de peligro. La cual pertenece al archienemigo de las focas. Durante la época de apareamiento, la mayor concentración de tiburones blancos del mundo merodea por estas aguas. Los premios compensan el peligro. Encuentra un numeroso banco de sardinas grasas. No es habitual conseguir tanta comida, salvo que seas un tiburón. Los tiburones blancos están en lo alto de la cadena alimentaria. Y son los dueños de las aguas al gozar de una impresionante tasa de asesinatos del 47%. Puede salir de las oscuras profundidades a 40 kilómetros por hora. Pero tiene un ángulo muerto. Y la madre foca sabe exactamente dónde está. Puede estar segura si nada alejada de su campo de visión vertical. Y llega hasta un mundo diferente. A un bosque de algas marinas. Uno de los ecosistemas más productivos del mundo. Los tiburones blancos suelen evitar los bosques más densos. Por lo que son la zona de entrenamiento ideal para las jóvenes focas que quieren perfeccionar sus habilidades de buceo y de caza. Los tiburones blancos. Los tiburones blancos. Los tiburones blancos. La madre foca llega sana y salva a la orilla. Donde su pequeña cría sigue vagando sin rumbo. El ruido de la colonia ahoga sus lamentos. Su madre lo busca frenéticamente en la playa. Encima de ellos una bandada de gaviotas también busca crías de foca. Han venido en busca de una comida fácil. De crías que no han encontrado a su madre. Y que siguen luchando por su vida. Parece que hay más suerte en la isla de Dasen. Donde una pareja de pingüinos disfruta de su luna de miel. Los animados recién casados excavan una guardería para su primera anidada de huevos. Ahí dentro está a salvo del calor. Ante la atenta mirada de su pareja. El padre trae los últimos detalles. Unas algas y unas flores para alegrar el lugar. Al menos ya está listo. Ahora se pueden centrar en los dos huevos. Los modernos padres pingüinos comparten sus labores de incubación de manera equitativa. Su madriguera atrae a una compañía no deseada. A los ladrones de huevos más astutos de la isla de Dasen. La gaviota puede parecer fría e inofensiva. Pero hasta unos futuros padres sin experiencia pueden reconocer un peligro extraño. Los nuevos padres pingüinos de la isla de Dasen nunca pueden bajar la guardia. Mientras las gaviotas trazan planes diabólicos. Este ladrón de huevos es astuto y paciente. Tan solo necesita un momento de distracción. Se pide una ración de comida para llevar. Deja que se caiga desde cinco metros para servir la comida. No han superado la prueba de padres pingüino primerizos. Pero tienen una segunda oportunidad. Serán unos padres cuidadores que vigilarán a su próxima nitada de huevos durante 40 agotadores días. Para protegerlos de las gaviotas. Pero también del calor, que es una amenaza igual de peligrosa. Están bien acompañados. Hay más de 500 parejas de pelícanos blancos que constituyen la segunda población reproductora más grande de toda la África Meridional. Mientras los adultos de 15 kilos planean con elegancia en busca de comida, sus polluelos exploran la isla con torpeza. Deben acostumbrarse a tener unas alas con una envergadura de tres metros y medio. En un estuario cercano, los adultos por fin encuentran un festín. Buscan peces en aguas poco profundas, sumergiendo sus enormes picos al unísono para crear una trampa circular. Cuando tienen el estómago lleno, vuelven a su hogar. Cuando tienen el estómago lleno, vuelven a su hogar. Aquí es donde los polluelos demuestran lo que saben. Metiendo su cabeza en la garganta de sus progenitores. Todo lo que baja, tiene que subir. Y los adultos regurgitan pescado para sus hambrientos retoños, quienes devoran un kilo de comida al día. En la colonia de focas, la madre y su cría perdida están lejos de encontrarse la una a la otra. Y la marea está a punto de cambiar, a peor. Las focas no son nadadoras natas. Cada ola las aleja más de la orilla. Al final, el océano devuelve al animal moribundo. ¡Claro! La maltrecha cría reúne todas las fuerzas que le quedan para seguir con su búsqueda. Está agotada y hambrienta. No podrá seguir así durante mucho más tiempo. En la isla de las aves, la colonia de gaviotas se prepara para dar la bienvenida a cientos de polluelos nuevos. Un polluelo pía, incluso antes de salir del cascarón. Es una señal para que sus padres coloquen el huevo encima de sus patas. Uno de los padres se quedará con el polluelo, mientras el otro se va a pescar. Para evitar una colisión aérea en un espacio tan concurrido, cada piloto debe esperar su turno hasta que se despeje la pista. Cuando despega un escuadrón, éste se dirige hacia el océano abierto. Esto es lo que estaban buscando. Un resplandeciente banco de peces. Pero no son los únicos que esperan comérselos. Las gaviotas impactan contra el agua a casi 100 kilómetros por hora. Lo que les permite sumergirse a 20 metros y engullir a su presa debajo del agua. El tigurón cobrizo recorre varios kilómetros. Los ataques proceden de todas las direcciones. Los tiburones dan vueltas por debajo y las aves se precipitan por arriba. Al adentrarse en la agitada zona de alimentación, las gaviotas corren el riesgo de que un tiburón opte por morderlas o por comérselas. De nuevo en tierra, una cría de foca no puede seguir avanzando. Hasta que en medio del escándalo de la colonia, escucha una voz familiar. Un mar de foca sigue bloqueándole el camino. Pero está decidido a llegar hasta esa voz que le llama. Un mar de foca sigue bloqueándole el camino. Cuando por fin se encuentran, el pequeño puede descansar y reponer energías. Es uno de los afortunados y su voluntad luchadora es lo que le ha hecho seguir adelante. En la isla de Dassen, la madre pingüino vuelve de pescar y lo hace justo a tiempo para dar la bienvenida a los nuevos de la colonia. Los meses de espera por fin tienen su recompensa para estos entusiastas padres pingüino. Cuando nacen sus crías, sus orgullosos padres tienen un motivo para emitir sonidos. Los pequeños necesitan una atención constante y mucho pescado. La madre regurgita la mayoría de su carne, pero sus hijos quieren más. El padre se marcha, ralentizando su propia digestión para todos los niños. El padre pingüino puede traer más comida a casa. Cada vez que se aleja de la colonia, está en el punto de mira. El padre pingüino se une a la fiesta de la pesca en la isla de Dassen para alimentar a sus hambrientos hijos. Algunos lobos marinos sudafricanos tratan a los pingüinos como si fueran piñatas llenas de peces. Esta foca quiere llevarse el premio. Los pingüinos nadan a 19 kilómetros por hora, pero las focas son un poco más rápidas. El padre pingüino tiene suerte de volver a casa con el estómago lleno de peces. Si no lo hubiera conseguido, sus crías también habrían muerto. A medida que crecen los polluelos, les piden más comida a sus padres. Cada cría devora un kilo de comida al día. Probablemente, la pareja esté esperando a que su hijo sea independiente. Las gaviotas también crían a sus exigentes polluelos, pero las gaviotas adultas tienen momentos más seguros en el mar. Cada día, cientos de gaviotas regresan a la concurrida colonia. A medida que crecen los jóvenes, su plumaje se va poblando. En unas semanas, pasarán de ser crías escuálidas a tener un plumaje suave y oscuro. Con dos meses, alcanzan el peso de sus padres y siguen creciendo incansablemente. También se producen cambios en la colonia de las focas. La joven cría ha crecido, se ha hecho más fuerte y ha mejorado sus habilidades de natación. Con seis meses, su pelaje brillante e impermeable le aísla y está preparada para salir al océano abierto. Primero, perfecciona sus habilidades en la piscina para niños, la que es poco profunda y está junto a la colonia. Después de aprobar las clases de natación, se adentrará en aguas más profundas para aprender a pescar. Por ahora, su vida se resume en tomar el sol y comer. Ya ha superado algunos retos de la infancia. Pero aún le quedan otros nuevos por delante. Las aguas oscuras, profundas y abiertas, le esperan. No está solo. Cada día, miles de focas jóvenes abandonan la colonia en busca de comida. La competencia es dura. Y hay alguien más grande. Abandonar la colonia es la parte más peligrosa del viaje por el océano de una foca. Deben nadar los primeros cientos de metros a gran velocidad. En esta época del año están al acecho. Y tan solo necesitan un fallo de concentración. Esta foca debe aprender la lección rápidamente. El verano, poco a poco, va dando paso al otoño y en la isla de las aves comienza el ajetreo. Es el día de la graduación y hay miles de jóvenes gaviotas dispuestas a ganarse sus alas. Se reúnen a las afueras de la colonia y con ganas de realizar su primer vuelo. Antes de convertirse en pilotos llenos de plumas deben dominar los aterrizajes en el agua. Y lo que es más importante, los despegues en el agua. La beligerante costa nunca da un respiro a las aves. Hasta que aprenden a volar, son indefensas en el agua. Algunas son víctimas de las focas. Quienes recurren constantemente a su fortaleza en la costa para conseguir una comida fácil. Cuando le salen las plumas a un polluelo, solo tiene diez días de reservas de grasa. Debe aprender a cazar cuanto antes. En la isla de Dasen, los pingüinos tienen que hacer frente a muchos problemas. Solo el 10% de los pingüinos logra criar a sus hijos hasta que se independicen. Esta enérgica pareja lo ha conseguido. Sus polluelos casi han mudado su capa de plumas suaves, exponiendo su plumaje impermeable. En unos años, su instinto les llevará hacia la orilla para que canten canciones de seducción. Su padre y su madre pueden tomarse un merecido descanso. Pronto se separarán para unirse a las fiestas de pesca y aumentar sus reservas. Podrían estar separados durante varios meses, pero esta pareja monógama ya ha acordado una fecha para regresar a la misma playa cada año y centrar su atención mutua durante la próxima década. En el mar, la joven foca se une a las gaviotas que revolotean en busca de un tesoro. Están contentas. Han encontrado oro. Los pequeños han perfeccionado sus habilidades como si fueran misiles submarinos. Esta zona de pesca es tan generosa como peligrosa y es el motivo por el que muchos consideran que esta costa es su hogar. Cada nueva generación tiene que hacer frente a sus retos y al final, lo consigue.